Así que señores, comenzamos esta noche Vamos a empezar a bailar Tiene que ser bailao Así sabremos Muy buenas noches, bienvenidos Aquí iniciamos con el sabor Empezamos a Gareta Motores, Puebla Venga, escucha Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano Jueves somos Juan Clasingo Y señor De Manolo Disco de estreno Ya llegó el oso y su amor Todos los budas de la libre La escala de mis amores Ese piche oso Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano Dice como lo dijo el chino Lo que vimos el famoso Tingo Donde el barrio del famoso Palota La se le pone al brinco Allí es del cielo El famoso chino Donde el barrio de Izuca Y este es el único Ya llegó el toro y el oso Que anda bailando Siempre está el capo El famoso Yayo Valle Bailador Y siempre bailando y me enamora Ya llegó mi chomaco el moco Sonido El famoso Gasparino El cerrastrega de enamorador Oye que sabroso Ya llegó mi cariño de Arturo El cerrastrega de af envelope El cerrastrega de afnemorador Y el cojita de afnemorador El saludo ¿Dónde somos esta noche? Sí señor Cállate 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 Ya llegó la linda G Esa noche es mi chamaca Angie de la Mago Ese pinche amigo y David Los famosos sobrinos sanceros Desde Zacateco, Piscina Saúl y Domitán Oye, como dice Manuel Prende la vela, Manuel Parpitería, Los Ángeles Oye el acordeón Desde Zacateco, Piscina Saúl y Domitán Uno, dos y tres Ya llegan los famosos quijas De Caleras otra vez Ya llegó mi canalito el famoso Ale Su pequeña rayita Este es el único bailador Anda bailándose Ya llegó Yael y Yair Este es el único El famoso Memo Parra, ven Ya llegó mi chamaco el Gabilán El famoso Quase Su gran amor Wendy Llega de enamorado El Zapatito, escuige, escuige, escuige El Zapatito, llega de enamorado Zapatito, escuige, escuige Ya llegó producción de su escorpión Ya llegó todo el imperio Jalapa Escucha Ya llegó mi carnalito Zodí de los latinos Sí señor Sí señor ¿Cómo dice? Ya llegó Adriancito Sonido de los latinos Y los cumbia Sonido gitana Cuando regata la cumbia Con su mirada bien Tiene que ser bailando Cuando llegan Tema nuevo Digo de estreno Con su mirada bien Transparente Sí señor Este es el hijo de la cumbia Más El gomito Ya llegó la famosísima internacional Este es el hijo de la cumbia Esa noche en Washington voy La ley inteligente Ya llegó mi chamaco el Catarro Si lo reclama Son los chepos, chivo, Freddy Ya llegó el pinche gato Osito Ya llegó el famoso Garreta Jordi Chino Coco El Dari José Bruno Chilo Ya llegó el famoso Japo Pau El Sechori La Sirena El famoso Guasón Es de Sacatello Sonido de los latinos Ya llegó el pinche gordo Ese Fresas Onda Tacuche Marianita El Comijas Ya llegó el famoso Chango El Chamaco El León De la UDG Es de Sacatello Que es clara Sonido Vigano El Frente de la Verda El Único Bailador Que anda Ya llegó mi carnalito Víctor Valencia El famoso Papaki Ya llegó mi carnalito Eduardo Huicho Javier Mario Ya llegó Mandés Los famosos Primo Forever Colonia Romero Desde Sacatello Con el club Sonido Vigano Huepa Esto tiene que ser bailado Sobre el Manzanita Oclas 5 y el Muñal Pequeña Damari La linda Angie de la Mago Ese pinche amigo Y el Damián Los sobrinos Los sobrinos Aceros El Coquete Sonido Gita Aque la Fuerza 2000 Ya llegó el famoso Coquete Rudy Roll Oclas 5 Ya llegó Sayuri Cumbiamba La hermosa Annie Cuando va llegando A la Cumbiamba Con su mirada A la Cumbiamba Este es Que suene la Cumbiamba Ese pinche oso Su vieja vero Este es el hijo De la Cumbiamba De Agro Picante Ya llegó Los famosos Rojitas El Rondi Toda la banda Robin Hood 45 modientes Ya llegó El pinche suco Baila en la Cumbiamba O con morros De Mendizona Sonido Gita Ese pinche oso Su vieja vero Si señor Ya llegó Sonido Británico Como dice Si señor Sobra los peques Sanji y Tiger Ya llegó Chuy Toda la DMS8 Todos los locos De la Carcaña Ya llegó Con mi chamaco El Fijol ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Comenzamos Esta noche ¡Sóbra mi chamaco El famoso Gondisabroso Y hoy llegó El famoso Gondisabroso Y con su mirada Y hoy llegan Los estelones De sabor Él va observando Todo detalle Ya llegó La famosa Pandera El negro Mira todo detalle Es que ese negro Es inteligente Sale a la madre Sale a su padre Es que ese negro Es inteligente Sale a la madre Sale a su padre Se va Se va Comenzamos Esta noche La segunda Ampliación Cerdo Sayuri Chicos impresionantes Ana y la pequeña Yemi El show Es un virus El show Es un virus Esa esposa Se va Se va Comenzamos Esta noche Bienvenidos Desde Zacatelco Tlaxcala Sonido Gitano